Y al final, tío, 10 años en el final, que me han convertido hasta las cosas. Yo no lo digo, que metan tanto dinero en la sociedad del fútbol cuando hay deportes por ahí que lo están dejando morir. Aquí está un poco un poco. Se tiene que pagar el fútbol. No veo ni un partido, eh. Mira, y te voy a decir una cosa, mira, para que veas tú cómo son las cosas. Un amigo mío, Jolín Ruizola, era jefe de prensa cuando estaba, hace unos años, también con Valencia. Jolín Ruizola, era el jefe de prensa en Valencia. Así es el niño mío. Nada, nada. Yo, todos los domingos, yo iba aquí a la tribuna, y yo tenía un sobrecito, un sobrecito, para los palcos que había aquí en la tribuna. Y yo tenía un palco. Y yo iba, pasa nada de la gente, escabrón, saciaba el sobre y yo también lo he dicho. Tenía aquí, ¿qué hago allí? Y yo no llamo laatura a la tribuna y yo tenía esto. Y yo tenía su, de la aso de lo que hacemos. Y ahora, no me preguntes de cómo se llama el doctor de la tribuna, yo sé decir lo que sí, ¿no? Yo no te creas que yo quitando Inaz y este año, este año no está yendo sin nada más que yo, para que hoy era mi hijo, y ya este año habréis preso 4 partidos, los demás se han ido mi hijo, pero bueno, en base está mi nombre, porque en su momento lo saqué a él, estuvo yendo 3 años y le perdieron gusto, y ahora este año, de hecho se va, con mi entrada se va a la final, se va a la final este fin de semana. No, no, porque es una lástima de la vida, yo tengo un poco de eso yo, somos unos amigos que cuando teníamos 17 años nos los sacamos, y es como el día que los veo allí, quizás ya no nos vemos, ya cada uno hace, antes teníamos los del colegio y del barrio, éramos 5 amigos y tal, y ahora cuando te ves es allí, nos llamamos. Claro, pues es lo que pasa, es que tío, yo por ejemplo, me te digo, a mi no me parecía entrar, es que no, es que no, 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 es que no, es que no, es que no, con la tele, ¿has visto? Tío, voy a la tele ya, no, es un partido de fútbol, no, yo veo, no es un partido de fútbol, yo veo un partido de tenis, no, de verdad, no, de verdad, no, de verdad, no, no, de verdad. Hay un montón de deportes, mucho más sacrificados, ¿sí? Y esta gente, luego que salen de imágenes, de menores de la vida, tío, y dices... ¿Tú sabes lo que decía en 2008? Dice Luis, vamos a ver... Estos son niños, idiotas, gilipotas, pero millonarias. Y eso es muy difícil de tratar. Él tenía un trato muy medio... Nosotros estábamos al momento en que no teníamos un militares de mañana. Y dos sábados, ahora de pico, y vamos a ver. Próxima parada. Próxima parada. Sonando el teléfono, ya no... Por ella. En ese barco. En ese barco. Asunción al cuerpo. En ese barco. 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 Que eran niños ricos. 30sightas a más de 4. Como en el chulear, 3 chucas. 4 corras les chulearon. pisos, pasta... y así es tío, y así es, que sea posible que haya deportista que tenga la felicidad, su vida, su familia, su carrera, toda su vida.